El maestro Mariano Sepúlveda, gran guitarrista, un aplauso para el maestro Interpretando en arreglo de Juancho Valencia, Tiro al Blanco Interpretando en arreglo de Juancho Valencia, Tiro al Blanco Interpretando en arreglo de Juancho Valencia, Tiro al Blanco Interpretando en arreglo de Juancho Valencia, Tiro al Blanco Interpretando en arreglo de Juancho Valencia, Tiro al Blanco Interpretando en arreglo de Juancho Valencia, Tiro al Blanco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!